Dile a tu nuevo querer Que en mi diccionario no existe la palabra amor Dile a tu nuevo amor Que en mi diccionario no existe la palabra amor Porque yo si se perder Te juro que se perder Si hoy te he perdido No importa, no importa Porque yo si se perder Te juro que se perder Si hoy te he perdido No importa, no importa Dile a tu nuevo amor Dile a tu nuevo amor Que en mi diccionario no existe la palabra odio Dile a tu nuevo amor Dile a tu nuevo querer Mañana gozaré En brazos de otro querer Dile a tu nuevo amor Que en mi diccionario no existe la palabra odio Dile a tu nuevo amor Dile a tu nuevo amor Dile a tu nuevo querer Dile a tu nuevo amor Mañana gozaré Dile a tu nuevo amor 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 Música 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 Muchachita En vano vas sangrando vas por un amor que no lo mereces Muchachita En vano vas sangrando vas por un amor que no lo mereces Muchachita Por ese amor fugaz no vale derramar ni un miserable llanto Muchachita Por ese amor fugaz no vale derramar ni un miserable llanto Música Muchachita Muchachita Por ese amor fugaz no vale derramar ni un miserable llanto Muchachita Por ese amor fugaz no vale derramar ni un miserable llanto Música Muchachita Que la vida continúa No es pecado el amar Tú sí sabes ser sincera Música 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 Tu vida me pertenece Música Música Tu cuerpo es para mí Música Tu vida me pertenece Música Música Tu cuerpo es para mí Música 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 No quiero que nadie ponga Sus labios donde besen Música No quiero que nadie toque Donde mis manos toco Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.